El centro que ha dado a todos, venimos de El Salvador, de Honduras, de Centroférica. De verdad que nos hemos sentido muy apreciados en esta jornada, que ha sido muy valiosa. Agradecerle también a su equipo de trabajo, técnicos, a sus concejales. Ahí me cuentan cómo le hacen, porque en El Salvador el partido que gana, gana todo. Pero aquí hay distintas fuerzas políticas. Pero le digo que me cuenten, porque ya en el 2015 ya se aprobó la reforma a la ley en El Salvador. Van a ser también consejos rurales. Entonces, es una experiencia que creo que valdrá la pena que podamos compartirla, porque es parte del desarrollo de los avances que tienen que tener nuestros pueblos. Porque a veces hay municipios donde un partido gana con el 50% de la votación y otro 40% que queda por ahí que no votó a los mejores. Entonces, es bueno que estén todas las fuerzas políticas integradas en los consejos municipales. Eso permite darle más transparencia a cada una de las gestiones. Agradecerle a ver a César también por esta oportunidad y esta invitación que nos han hecho. Nosotros como Santa Tecla creemos firmemente en estos procesos. Creemos que la cooperación descentralizada es un paso importante para nuestro municipio, porque tradicionalmente se ha hecho a través de los gobiernos centrales. Y muchas veces la cooperación a través de los gobiernos centrales o no llega, o tarda en llegar. Y de esta manera que ustedes lo hacen, el impacto en los territorios es más oportuno, es más pronto. Eso nosotros como municipios de Santa Tecla hablamos de sentido en diferentes ámbitos de la cooperación. Y también todo el ejercicio que se está realizando nos permite a nosotros ponernos en otra perspectiva, en otro sistema de comunicación, porque es parte de los retos que tenemos que adoptar todos los municipios, en El Salvador y en Centroamérica. Las formas de comunicarse vienen cambiando de manera acelerada, y por lo tanto los gobiernos municipales no tenemos que quedarnos atrás con los mismos esquemas. Son retos que tenemos que adoptar. Nosotros en Santa Tecla tenemos un equipo de jóvenes fuertes ahí que lo hacen con mucha pasión, que lo hacen con mucho amor y también con mucha capacidad. Así que gracias alcalde, siento que usted está haciendo un trabajo con mucho amor. Cuando hemos platicado siento que eso precisamente, cuando las cosas se hacen con amor, al final se obtiene el resultado esperado. Allá lo esperamos en Santa Tecla con los brazos abiertos de entrenarse. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por recibirles, así que muchísimas gracias y felicidad a todos. Gracias, profesor. Buen provecho.